Latinos miente, falso que 134 millones de medicinas caducaron en bodegas del IMSS. La plataforma Latinos, financiada por políticos y empresarios ligados a farmacéuticas, publicó un reportaje el 7 de abril titulado Medicinas a la basura, caducan vacunas y fármacos por 18 mil millones de pesos, lo cual es falso. En la información difundida en el programa que conduce Carlos Loret de Mola y en el que asegura que caducaron 134 millones de medicamentos en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales 14 millones fueron vacunas del esquema básico, pues esta información también es falsa. Latinos y Loret sumaron mal la información que les proporcionó el IMSS a través de su plataforma de transparencia y multiplicaron por cinco veces los datos y pues sacaron mal sus conclusiones. En los últimos tres años, el IMSS ha suministrado dos mil 715 millones de piezas de medicamentos. De ellas, el porcentaje de pérdida por caducidad es de apenas el 0.76 por ciento. Es decir, Latinos inventó 113 millones de caducidades inexistentes. Hay que recordar que en el manejo de insumos y medicamentos siempre hay mermas. Incluso la Organización Mundial de la Salud establece que el porcentaje razonable es del 1 por ciento sobre el total. El IMSS está por debajo de ese estándar. El reportaje calumnia al IMSS y busca hacer creer que mientras hay gente que necesita atención médica y medicamentos, el gobierno permite que se echen a perder las medicinas en las bodegas que por incapacidad no se distribuyen. Todas esas informaciones no son ciertas. Está falseada la información de Latinos. Aclaramos que incluso en los contratos de compra-venta de los medicamentos e insumos del IMSS, hay mecanismos y cartas de canje, que no es más que los proveedores se comprometen para reponer los productos que llegan a caducar por productos nuevos, sin costo adicional para el IMSS. Con esos mecanismos se han recuperado productos e insumos por 254 millones de pesos en tres años. Falta la verdad y actúa Condolo, quien asegura que en el IMSS se estaban caducando. Las tenían y no las distribuían, como se asegura en el reportaje. Falso, que 134 millones de medicinas caducaron en bodegas del gobierno. Pero de este tamaño es el profesionalismo de Loret y Latinos. Inventan de todo para pegarle al presidente. Estamos esperando que Loret de Mola informe sobre el departamento en Estados Unidos, sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México, y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo, en casi cuatro hectáreas. Ojalá y informe, sin meternos en los 12 departamentos que tiene su esposa, a sus familiares, sólo lo que corresponde a él, esos tres bienes que se estima valen más de doscientos millones de pesos, es muchísimo dinero. Y esto porque él hace reportajes, como el que acabamos de ver, acerca de la caducidad de medicamentos, y los hace porque recibe dinero de empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno, millones de pesos, era uno de los principales negocios, era una fuente de corrupción bien estructurada, manejada por políticos y medios de información. Entonces, es importante que la vida pública sea cada vez más pública. No es el hecho de que sea periodista, es que se trata de actividades o de operaciones económicas que afectadas, que afectaban la hacienda pública, el presupuesto que es dinero del pueblo. Estamos hablando de robos, de corrupción. Entonces, por eso tenemos que saber sobre esas riquezas explicables o inexplicables que se dan de la noche a la mañana. Vamos a seguir esperando sobre cuál es el informe sobre este asunto, porque además en el caso de Valle de Bravo era un bosque que lo talaron, estamos haciendo referencia a 36 mil metros cuadrados. Vamos a seguir esperando que se hable sobre este tema, no lo vamos a dejar. No vamos a dejar de insistir en esto porque ya basta, no sólo hay corrupción, sino es mucho el cinismo. ¿Cómo se hacen reportaje de estos, mintiendo de que caducan las medicinas? Y quienes hacen estos reportajes no tienen autoridad moral, los hacen porque les pagan, porque reciben dinero para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que es lo que estamos nosotros combatiendo con la Cuarta Transformación.